Hoy continuaremos entendiendo qué se esconde detrás del atractivo masculino. Este video es la segunda parte del video que subí la semana pasada, donde mencionaba varias investigaciones que se han hecho en diversos países para identificar cuáles son los rasgos masculinos más atractivos para las mujeres. A continuación completaremos la información mencionando más rasgos para saberlo todo sobre el atractivo. Antes ya hablamos del cuerpo, la cara, la barba y hasta el vello del pecho. Ahora hablemos de la edad. Según los expertos, muchas mujeres ven a los hombres mayores como más estables económicamente, más maduros y menos propensos a engañar, por lo que son candidatos a relaciones largas y hasta mejores padres. En realidad, no podemos dar una diferencia de edad perfecta. Sin embargo, todo lo que podemos decir es que si tienes, digamos, 35 años y ella tiene 25, no hay absolutamente ninguna razón para no tener una relación exitosa. Y antes de que empieces a pensar que todo esto es sobre problemas con sus padres, un estudio que involucró 173 mujeres que salían con hombres 10 años mayores que ellas, llegó a la conclusión de que este no era el caso. O sea, no es que vean reflejado al padre en aquel sujeto mayor. A muchas mujeres simplemente les gustan los hombres mayores, algo que se ha llamado el efecto George Clooney, pero yo lo llamaré el efecto Sugar Daddy. La investigación de la psicología evolutiva ha dicho que en general las mujeres buscarán a un hombre que sea mayor que ella, pero no deberías preocuparte demasiado por la diferencia de edad, pues si se siente bien para ti y para ella, y ambos son adultos, entonces hazlo. Sin embargo, investigaciones han dicho que el hombre mayor puede tener que demostrar que no solo es responsable y financieramente seguro, sino que debe tener una buena cantidad de carisma social. Este carisma se suele notar cuando las mujeres lo ven interactuar con más personas. Hubo un estudio de campo experimental, publicado en 2010, en el que se observaba el humor de los hombres y las respuestas de las mujeres a las solicitudes de cortejo. Básicamente se preparó una escena en la que un hombre estaba con dos de sus amigos en un bar. Los hombres hicieron notar ante un grupo de mujeres que estaban sentadas cerca. Lo que sucedió a continuación fue que el tipo contó un chiste, y sus amigos se rieron mucho, como si el chiste hubiese sido muy gracioso. En particular, los chistes no eran groseros. Más tarde, el hombre que había contado el chiste le pidió a una de las mujeres su número de teléfono. Luego, el mismo escenario se repitió con otras mujeres, pero esta vez el hombre ya no contaba ningún chiste gracioso, y luego le pedía el número a una de las mujeres. El resultado en general fue que el hombre que había contado el chiste tenía tres veces más posibilidades de conseguir el número de teléfono de la chica. Más tarde, el investigador que hacía el estudio preguntó a las mujeres sobre los hombres. La mayoría estuvieron de acuerdo en que el contador de chiste parecía más atractivo e inteligente. Demostrar que puedes mantener la atención de la gente, mostrando que entiendes las complejidades de la vida a través del humor, es definitivamente atractivo. También demuestras que podrías hacerla reír un día. Con esto podemos decir que la mayoría de mujeres prefieren el sentido del humor por encima de otros rasgos. También está la forma de interactuar con extraños. Digamos que estás en una primera cita con una mujer y has decidido ir a un restaurante. ¿Qué crees que le dice a ella si eres grosero con el mesero? Le muestra que esto podría ser un rasgo de tu personalidad. Si te muestras asertivo y amable en el momento de reclamar algo inusual en tu comida, suele ser más atractivo para ella que ser grosero. Ser antipático en general no es ninguna ventaja. En una investigación llamada ¿Es la amabilidad físicamente atractiva? Las mujeres se les mostraron fotos de hombres. Excepto que cada imagen venía con una palabra que describía la personalidad de la persona. A veces la palabra sería positiva y a veces sería negativa. Y esas mismas imágenes se habían mostrado a otras participantes. Pero se les pedía que calificaran a los hombres sin ninguna información sobre su personalidad. El resultado que arrojó la investigación es que, si una persona tenía una palabra agradable debajo de su foto, por lo general se les daba una puntuación más alta para el atractivo físico, que si no tenía ninguna palabra o una palabra negativa. O sea que los hombres eran más guapos cuando eran considerados buenos chicos. Sin embargo, esto entra en conflicto con el imaginario popular, en donde creemos que las mujeres los prefieren malotes, agresores y groseros. Pero si lo piensas bien, estos rasgos no representan ninguna ventaja, ya que somos una especie social. Estos resultados indican que la actividad psicológica interior humana está relacionada con los rasgos físicos exteriores, y que un humano es una entidad compleja de psicología y fisiología. Hubo otro estudio interesante relacionado con esto, en el que se les pidió a los estudiantes de un curso de verano de 6 semanas que calificaran el atractivo físico de cada uno el primer día de clase. Luego hicieron lo mismo el último día, y las puntuaciones eran dramáticamente diferentes. Entre las personas que realmente se conocen e interactúan entre sí, la percepción del atractivo físico se basa en gran medida en rasgos que no se pueden detectar a partir de la apariencia física únicamente. Lo he visto continuamente, como el atractivo de unos es desvirtuado por su personalidad, y como otros no muy agraciados, con su personalidad su atractivo aumenta. Sin duda, muchos de ustedes ya han experimentado esto con alguien que conoce, pero esto también nos ocurre a nosotros. Nuestro atractivo aumenta o disminuye cuando nos damos a conocer. Traten de evaluar cómo los perciben al principio, recién los conocen, y luego observen si esto cambia pasado un tiempo. Así sabrás si debes trabajar en tu interior o tu exterior. Moraleja. Nunca subestimes la personalidad. Un hombre rudo y guapo, sin sentido del humor y poca inteligencia, puede ser capaz de conseguir una aventura de una noche. De vez en cuando. Pero definitivamente no será el primero de la lista cuando se trata de relaciones a largo plazo. Muy bien señores, lo dejamos hasta acá. Si te ha gustado el video, dale un like. Y si no ha sido así, estás en tu derecho de darle dislike. Suscríbete si no estás suscrito. Y activa la campana de notificaciones, para que YouTube te avise cuando se publique la tercera parte de este interesante tema. No siendo más, un abrazo y hasta pronto.